Hoy hacemos arroz para 22 personas, tipo de señores, porque va todo peladito. Vamos, primero bien de aceite, de oliva, virgen extra. Metemos también sal, ¿vale? A esto. Primero vamos a marcar las cabezas de los langostinos. Los atlastamos bien para sacarle esto al juguito. La retiramos. Marcamos un poquito de pulpo también. Metemos la sepia. Le molemos un poquito de pimienta a la sepia. Venga, va, que separamos la sepia. Añadimos más aceite. Metemos el ajo. Añadimos el pimentón, del bueno. Y cuando saque espumilla, seguidamente el tomate. Rallado, natural, como yo. Cuando llegue el tomate en este punto, lo juntamos todo y añadimos el fumet. La infusión de azafrán. El arroz bomba. Para los langostinos. Y después de 17 minutos, así queda. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?